La locura musical Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van He cambiado siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas D.J. Steven Cuando el día impone la música Ella veía como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se odia también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estas solteras y pa' la calle Si yo te coja y te monte en la Mercedes roja Oye que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Pa' que conmigo te despegue la maleta Te acepta pa' que se olvide de tu Yo quiero financiarte ma' yo quiero de tu pepe Tú tan linda con tu pepecito, baby Y esa barriguita con ma' paluco que te Ma' mi way you look Ma'ana desayunamos yo tu look Yo voy a darte Si me soco Entra en un puerto pero no pague la luz Yo voy a castigarte con tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella bella como nunca Y ahora lo juro y sin ti Sin pulo, mirando la pena a los pies Cuando el DJ pone la música Ella bella como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se odia también Cuando el DJ pone la música Música Ella baila como nunca Ella se va a trabajar con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Mi vida pa' que nunca se le acabe a ella Ahora hace lo que quiero Pero pido esta botella Es que es ahora Y de la noche en alta La felicidad que ella resalta Y ahora lo juro y sin ti Sin pulo, mirando la pena a los pies Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se odia también Cuando el DJ pone la música Ella bella como nunca Y ahora lo juro y sin ti Sin pulo, mirando la pena a los pies Cuando el DJ pone la música Ella bella como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se odia también Mujer Eres otro que se odia en alta En baixa más Gracias por ver el video.